Tener un accidente de tránsito menor ya no significará que usted deba esperar hasta 20 minutos por la llegada de un oficial de tránsito. A partir de este jueves 7 de enero los conductores tienen la posibilidad de conciliar y llegar a un acuerdo sin la necesidad de la presencia de un oficial. Este jueves empezó a regir el nuevo decreto del MOB que permite a los conductores la posibilidad de arreglar y llegar a un acuerdo en casos de accidentes menores. Lo primero que usted debe hacer es descargar el formulario en el sitio web www.mob.go.cr y andarlo por supuesto en su vehículo. En caso de choque usted puede llenarlo siempre y cuando uno de los dos conductores se achaque la responsabilidad del percance y se trate de un choque leve en el que no haya heridos de por medio. En el formulario usted debe anotar todos los datos del vehículo, así como diferenciar mediante estas casillas los sectores que sufrieron daños en el accidente. Sí, a partir del 7 de enero si Dios quiere ya empezamos con el tema del uso de la declaración de accidentes de tránsito menores o la DAN para lo que es el tema de implementarlo ahí. Creo que son para, como dice el mismo formulario, accidentes menores. Hay varios requisitos que se deben cumplir, como es el caso de que no hayan lesiones visibles, que los vehículos puedan retirarse por sus propios medios del lugar donde ocurrió el accidente, que haya un acuerdo entre ambas partes, porque tienen que llenar el formulario que ya está en los medios de internet, para la página del MOB, tanto del MOB y del COSEBI. Igualmente se le recuerda a los usuarios que de acuerdo al reglamento deben portarlos en sus vehículos, como recomendación andarlos ahí en las guanteras porque nunca se sabe, una impresión del documento. Esta declaración de accidente menor se convierte en una herramienta útil para los oficiales principalmente de Pérez Celedón, ya que solo hay 14 que se deben distribuir en varios turnos, por lo que atender los accidentes en ocasiones es complicado y atrasa a los involucrados, así como generar presas mientras los vehículos están en media calle. Bueno, básicamente la distribución está en cuatro grupos de trabajo de tres personas. Tenemos cuatro oficiales de guardia que son los que tienen que atender, entonces estamos hablando que oficial patrullero tenemos solamente dos oficiales para cubrir toda la zona. El tiempo de respuesta así va a depender de la cantidad de incidentes que tengamos en carretera. Por ejemplo, si se presenta un accidente en el sector de Pejiballe y tenemos otro accidente en la ruta dominical, ocurriendo un accidente en el centro de San Isidro, la capacidad de respuesta así va a tardar un poco. De ahí la gran herramienta que se puede utilizar, como es el sistema del daño. Entonces, para los usuarios hacer uso de esta nueva herramienta de, por así decirlo, de conciliación, ¿verdad? Porque recuerden que es como una declaración jurada que van a firmar en ambas partes. A pesar de la ausencia de personal en la delegación de tránsito, defienden su labor y dicen que se hace lo posible por resolver los problemas y velar por el bienestar de los usuarios de las vías generaleñas. No solo la policía de tránsito tenemos un déficit de recursos humanos. Gracias a Dios, como les expliqué, con lo que tenemos hemos podido hacer una función de atención de lo que se ha presentado. Claro, sería excelente contar con más recursos. Esperemos a ver ahora con los nuevos concursos que se vinieron, a ver qué posibilidades tenemos de que se nos dote con mayor recurso, pero mientras tanto vamos a seguir trabajando con lo que tenemos y tratando de dar nuestra mejor tarea en este año que inicia, así como lo hicimos el año pasado. Tome en cuenta también tomar fotografías del accidente en caso de que el otro conductor se rehúse a hacerse responsable de los daños y, si es posible, tenga un testigo. ¡Gracias!